...sobre los planes que se discontinuaron, así que te agradecemos mucho la comunicación y seguimos con la misma línea, ¿eh? Mandale, mandale un abrazo grande a Carlos, un extraordinario Ministro de Trabajo, y a ustedes les agradezco mucho la comunicación. A vos, ¿eh? Estábamos hablando con Alberto Siliani, ex Ministro de Educación, y pasamos, como les decía, a Carlos Tomada, que es actual legislador porteño, pero fue Ministro de Trabajo. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Acá Rili Jalá, te saluda. Buen día, ¿cómo les va? Un enorme abrazo para ese extraordinario compañero que es Alberto Siliani. Muy bien, seguro que... Pido disculpas por la romquera, que estoy sin voz casi. ¿De gritar los bolos de boca? No son tantos, lamentablemente. Es verdad. Bueno, Carlos, te llamamos por la misma consulta que le hicimos recién a Siliani, ¿no? Sobre planes que se ejecutaron durante la anterior gestión, y que se discontinuaron y que tenían que ver con garantizar derechos. En el caso de Siliani, un ejemplo era el de las netbooks, que nos decía las mejoras en la educación, que eso había implicado y que se discontinuó. En el caso del Ministerio de Trabajo, que dependía de vos, ¿qué planes que se estaban ejecutando? Ustedes tienen información que se cortaron. Bueno, primero en un contexto de ofensiva general, ¿no? Sobre el trabajo, sobre el salario y sobre la seguridad social. Digamos que esos tres temas que componen la política de ingresos de un país, para nosotros, formaba parte de la centralidad en las decisiones de políticas públicas. Realmente fue así, por eso los resultados, pero ellos la han convertido en variable de ajuste. Así que todo lo que está vinculado al empleo, al salario y a la seguridad social, tanto sean políticas como programas, se han visto afectados, discontinuados en algún caso y en otro caso directamente cambiando la dirección. Ahora, en ese contexto, pregunta, a ver, lo más concreto es, por un lado, el REPRO, que era un programa que tenía que ver con el mantenimiento del empleo. Digamos, a mí me tocó aprender en los distintos momentos que atravesó nuestro gobierno, que no solamente la centralidad es generar empleo, sino que en determinadas circunstancias, como fue la crisis financiera internacional de 2008-2009, hay que defender, mantener el empleo que se ha creado. Sí, el REPRO era que el Estado pagaba una parte de los salarios para evitar despidos. Directamente le depositaba en la cuenta sueldo de empresas que tuvieran problemas de mercado, problemas de funcionamiento, mientras resolvíamos ese problema más estructural, efectivamente se le depositaba una suma de dinero en la cuenta sueldo para que pudiera llegar al salario de convenio, para que se mantuviera el salario de convenio y el puesto de trabajo. Incluso, Carlos, corregíme si me equivoco, incluso Radio Mitre cobró REPRO, ¿no? Absolutamente, absolutamente, Radio Mitre fue uno de ellos. Vea la persecución, porque decían que se perseguía a los medios opositores, como era Radio Mitre, pero el Estado puso plata para pagar los sueldos de los trabajadores de Mitre. Efectivamente. Si nosotros, más allá de las barbaridades que han dicho, y no más allá, más acá, en eso tampoco distinguíamos, se trataba de los trabajadores, ¿no? Nuestra preocupación eran los puestos de trabajo. Ahí Cristina había tomado una decisión muy fuerte en septiembre del 2008, que me he contado innumerables cantidades de veces, que ella me cita a Olivos y me plantea cuando en ese momento en todos los medios salía, que había que empezar a ajustar, que la crisis internacional y qué sé yo, y Cristina, cuando llego a Olivos, me dice, mirá, Carlos, que esta crisis no la van a pagar ni el trabajo ni los trabajadores. Así que, busca, con esa rapidez, con esa tranquilidad en los tiempos que manejaba Cristina, en 24 horas traeme una respuesta. Y los REPRO, entonces, Carlos, perdón, se cortaron, no hay más. El REPRO está prácticamente, si lo tomamos en proporción a lo que se usaba, está prácticamente discontinuado. Vos pensás que, en ese año, nosotros pudimos sostener que no aumentara la disocupación entre un punto y un punto y medio con el programa, ¿sí? Sí. Luego, por supuesto, cuando se salió de la crisis, bajó el monto de cantidad de trabajadores, porque efectivamente no era innecesaria. Bien, ¿y qué otro programa, Carlos, del Ministerio de Trabajo se activó? Bueno, y después, para mí el más grave, porque ellos lo tienen en el discurso permanentemente, es el tema de formación profesional. Y mi interés de trabajo, en nuestro tiempo, ha sido la más gran inversión en materia de formación profesional y capacitación que ha habido, en un trabajo que hicimos conjuntamente en los consejos sectoriales, que así se llamaban, con empresarios y sindicatos, determinando las necesidades de inversión, en capacitación, tanto sea recuperando los viejos centros de formación profesional. Sí, había eso, ¿no? Que estaban desactivados desde los años 90, y además mucha tarea conjunta con sectores de la pequeña, la mediana y la gran industria, trabajando muy fuerte. Bueno, eso, que obviamente la educación, la formación, estos gobiernos neoliberales siempre lo ponen en el discurso, ahora tienen no solamente, han bajado el presupuesto, sino que además superfecutan el presupuesto de capacitación que tiene hoy por hoy el ministerio, ¿no? Tremendo. ¿Y uno más, Carlos, para terminar? ¿Algún ejemplo más de programa que hayan discontinuado? No, yo diría, bueno, tienen uno, no es discontinuo, ellos... A ver, nosotros, cuando... La anécdota de Cristina, cuando presentó el libro, de los... de cuántos planes de jefes y jefas de hogar venían desde el gobierno anterior, y con cuántos que terminamos, recordá que ella dijo, que yo le había dicho, efectivamente fue así, 2.300.000 planes de jefes y jefas de hogar, yo firmé, y cuando terminamos quedaban 200.000. Esos 2.300.000 lo utilizamos en el proceso que empieza más fuertemente hacia fines del 2003, comienzos del 2004, como un puente hacia el trabajo formal. Es decir, a medida que se generaban puestos de trabajo, los que estaban cobrando el plan jefes y jefas de hogar lo seguían cobrando durante un tiempo, 6 meses, por ejemplo, para facilitar la inserción laboral en las empresas que estaban en ese momento demandando mano de obra. ¿Se entiende? Sí. Bueno, eso, nosotros, fue uno de los instrumentos fundamentales que tuvimos en consideración para generar los 3, 4 millones de puestos de trabajo que se crearon a lo largo de esos años. Claro. Ellos han querido hacer lo mismo, con un plan que se llama Plan Empalme, con el cual decían que iban a eliminar todos los planes y los iban a convertir en trabajo formal, y se fijaron en una mezcla, me acuerdo, algo así como 400.000 beneficiarios de ese plan, es decir, de gente que tenía algún plan o algún tipo de subsidio para pasarlo al empleo formal. Bueno, la cantidad de beneficiarios que tiene hoy son 5.000. Nada. 5.000 beneficiarios de 400.000 que decían que iban a utilizar para paliar el crecimiento de la desocupación. Carlos, clarísimo, voy a pasar de trabajo a salud, lo tenemos en línea a Nicolás Kregplak, Kregplak, perdón, exviceministro.